El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, si quieres puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente. No se lo digas a nadie, pero para que conste ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy vemos a Jesucristo en esta misión que tiene de salvar a las personas, de encontrarse con ellas y cambiarles su destino. Aquí vemos a este leproso que se acerca a Jesús, seguro que había oído de él. Si no, pues no se acercaría. Y se pone de rodillas en una actitud de humildad grandísima. En otros lados dice que se pone rostro en tierra, o sea, tocando hasta el polvo. Y le suplica. Le dice, si quieres, puedes limpiarme. Le dice, si quieres. O sea, que este leproso sabe que Jesús puede limpiarlo, puede purificarlo, puede hacerlo de nuevo. Y por eso le dice, si quieres. En otro evangelio, hay una persona que tiene, me parece que es una hija que está enferma, y le dice, Señor, si algo puedes hacer, sana a mi hija. Y Jesús le dice, todo es posible para el que tiene fe. Este hombre, hermanos, este leproso, tiene fe. Sabe que Jesucristo puede curarlo. Y lo único que le pide o que le dice es, Señor, yo no merezco eso. O sea, si tú no quieres, no me curas. Pero si quieres, Señor, cúrame. Cúrame. Y aquí estoy. Me pongo, ¿no? Me pongo delante de ti para que tú puedas hacer esto. Es tan importante la relación personal con Jesucristo, el dirigirte a Él, el conocerlo, el estar en su presencia. Lo he dicho otras veces, Jesucristo, Dios mismo, está siempre con nosotros, pero nosotros no estamos con Él. Estamos en otras cosas, estamos dispersos. Estamos concentrados en trivialidades, en cosas de este mundo que pasan y que le damos una importancia que no es, no toca. No podemos, como dice la misma Escritura, dejar que nuestro corazón se embote con las cosas de este mundo, las preocupaciones de esta vida, los apegos a las cosas de este mundo. Al poder, a la riqueza, al dinero. Aquí el Señor quiere que nosotros tengamos una conversación, una relación, un trato asiduo, un trato íntimo con Jesucristo. Para poder dar estos casos, una persona que está necesitada de ser purificada, todos nosotros necesitamos, todos nosotros tenemos una lepra, tenemos algo que hace que todo nuestro ser se desintegre. He hablado otras veces también del sentido de la lepra. O sea, los miembros dejan de estar unidos, o sea, se van deshaciendo los miembros, cualquier miembro. Si es en la cara, pues la cara, pues una parte de ella se te cae a pedazos. Si es la mano, pues los dedos, la piel ya no... O sea, hay una desincronización, una descomunión de todo nuestro ser. Esa es la enfermedad del ser humano, de toda la humanidad, al haberse separado de Dios. Ya todo lo que tendría que estar integrado, vamos a decir, todo en una sola persona, ahora resulta que no. Que tú te gustaría hacer el bien y al final haces el mal que no quieres, ¿no? Y estás lleno de impureza, todo eso es impureza. ¿Y qué responde Jesucristo? A ver, porque es la respuesta de Jesucristo, es la de siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo quiere, quiere. Y le dice, quiero, queda limpio. Y dice que lo tocó. Extendió la mano y lo tocó. Tocó esa lepra, tocó esa impureza y la purifica. Esta es la acción de Dios. Ha venido Jesucristo a salvar a los pecadores, a los que estaban llenos de esta lepra. Esta incapacidad de poder cumplir la voluntad de Dios. De vivir en una armonía, en una comunión, en una naturaleza nueva. Que todo funcione. Le toca y queda limpio. La lepra se le quitó, dice, inmediatamente. Quedó limpio y él lo despidió encargándole severamente. Esto, como decía yo ayer, Jesucristo quiere el contacto personal. Cuando se vuelve todo masificaciones, se pierde la calidad del contacto, de la relación. O sea, Jesucristo te ama y quiere una relación de amor. ¿Qué es lo único que te pide Dios? Amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es lo único que te pide el Señor. Ama a Dios. Ponlo primero en tu vida y el amor se extenderá para todas tus relaciones. Otras personas que están a tu lado, las sabrás amar. Sabrás realmente incluso tener la cierta libertad para decir siempre la verdad, sin miedo. No afectividad, ¿sabes? La afectividad malsana es aquella que te impide hacer la voluntad de Dios. Que por miedo al sufrimiento, pues haces cosas que no quieres hacer. Pues el Señor dice que quiere una relación de amor, de intimidad contigo. De que Él y tú, tú y Él seáis uno. Uno, unidos en amor. Otra vez que el hombre y Dios estén en esta intimidad de amor. Unidos. Otra vez vuelva a tener el hombre la dignidad perdida. Entonces le dice severamente, no se lo digas a nadie, porque es que si no, yo ya no voy a poder encontrarme con personas como tú. En esta misma situación, del tú a tú. En la intimidad, para que tú puedas hablarme, yo te pueda responder. Dice que, lo único dice, ves y preséntate al sacerdote. O sea, que tiene que constar de que tú estás sanado, que tú ya no contagias a los demás tu pecado. Que quede certificado de que has sido perdonado, que has sido renovado, purificado. Es el signo de la confesión. Cuando el sacerdote testifica que tus pecados están realmente perdonados. Tú estás, eres un ser nuevo. Renaces de nuevo. Por eso le dice todo esto, ¿no? Preséntate al sacerdote y ofrece la purificación como lo mandó Moisés. Esto es lo que hay que hacer, digamos, conforme a la ley. Porque es verdad, Jesucristo puede perdonar pecados fuera de la confesión. Pero para que quede certificado, para que realmente eso quede actualizado verdaderamente, ve al sacerdote y confiesa tus pecados. Ahí verás, y tendrás la certificación también en tu corazón, porque es así. O sea, Dios te perdona. Dios te ha pagado todo en Jesucristo. Por amor subió a la cruz, para curar tus heridas, tus enfermedades. Dice, pero para que quede certificado en todo tu cuerpo, en todo tu ser, en tu memoria, en tu conciencia incluso, que esté el sacerdote de Cristo que te diga, yo te perdono tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ve en paz. Tus pecados han sido perdonados. Esto es como, porque el demonio es muy legalista. Y dice, para que conste en la ley, ya el demonio no atacará en tus pecados cuando se ha dado la sentencia, el veredicto en la confesión. Porque es así. Se realiza una cosa grandísima y misteriosa en el momento de la confesión. Y qué pasa, que este leproso no obedece. Y tiene una consecuencia. La consecuencia de no haber obedecido a Jesucristo, sino que empieza, dice, a divulgar el hecho con grandes ponderaciones. O sea, encima no lo dice a sus allegados, sino a todo quisqui. A todo quisqui. De modo, dice que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Ya no podía hacer esa misión así de irse a encontrarte con las personas así, poco a poco, personalmente. Ir sanando, ir tocando los corazones. Dice que se quedaba en descampado. En descampado. En esos lugares donde pudiera tener estos encuentros contigo y conmigo. En el descampado tenemos que ir nosotros. Al descampado tenemos que ir nosotros. Muy habitualmente salir de la rutina. De la aglomeración. Salir de los momentos. O sea, salir para encontrar momentos de intimidad con Jesucristo. Ya me repito mucho, pero es que es así, hermanos. Y si no lo hacemos, o sea, si solo queda en palabras, ¿sabes verdad? Asientes con tu corazón, con tu mente, que esto es así. Que debería ser así. Pero si no lo haces, pues se queda solo ahí, en un deseo. Por eso, ahí sí que hay que romper. O sea, hay que ser radicales. Dice, mira, aunque sean cinco minutos, yo me encierro en el baño. O, ¿sabes? Sabes que tienes que hacer eso. Pero, mira, si a ese le robas tres minutos, cinco minutos, tal. Puedes tener estos momentos donde llenas tu alma de Jesucristo. De la gracia de Cristo. De su Espíritu Santo. Clamas al Espíritu Santo. Así, ¿no? Dice, pues, aún así, dice, acudían a él de todas las partes, ¿no? Han descampado y va la gente. Pues bien, hermanos. Sea este momento también para que tú te unas a Jesucristo. Dejes que él entre en ti. Sane, purifique toda tu ser. Amén. Amén.